3, 2 Detrás de las cámaras de la nueva producción Sin Senos No Hay Paraíso encontramos a la bellísima Carmen Villalobos, mejor conocida como Catalina quien nos habló sobre cómo su personaje se siente después de aumentarse el tamaño de sus senos Ella está feliz, ella se siente realizada, por eso luchó toda su vida y está en un momento en que no se cambia por nadie porque por fin cumplió el sueño de operarse y a raíz de eso van a venir todas las cosas que siempre soñó No me quise acostar con un narcotraficante A pesar de esto Carmen como persona no está tan feliz que digamos ya que tuvo que usar una faja durante las primeras escenas para esconder sus senos reales Me fajaban para que no se vieran, para que después ya cuando estuviera operada ya se vieran más grandecitas porque antes las espichaban, las aplanaban y ahora me las suben entonces no se sabe que es peor que te las aplasten o que te las suban realmente no sé que es peor Las palomeras, la luna Y mantenga la sintonía porque todavía hay muchas sorpresas Sí, realmente que es una historia muy bonita hecha con todo el cariño, con todo el amor, con todo el sentimiento para todos ustedes para que las vean todas las noches, para que se sienten a verla realmente es un producto hecho con todo el cariño, de corazón Un beso con todo mi cariño, los quiero mucho Desde Bogotá, Colombia, Sandra Torres Telemundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!